Gracias por ver el video. Yo diría que hasta indignante para todos los peruanos, sobre todo por lo que tuvimos que vivir durante 20 años. El líder subversivo, Abimael Guzmán, dijo no tener culpa alguna en el caso de la muerte del sindicalista Pedro Huilca. Asimismo, al ser interrogado sobre la muerte de Marielena Moyano Guzmán, fue tajante y dijo que no hay razones para que se le atribuya su muerte. Escuchemos. Abimael Guzmán Reynoso. Y cuando se cometió ese crimen, él ya había sido encarcelado, pero igualmente descartó de quienes quedaron al mando del grupo subversivo hayan cometido dicho asesinato. Al mencionarle los nombres y apelativos de los autores del crimen, Abimael Guzmán no los identificó como militantes senderistas y dijo no conocerlos. Sin embargo, Guzmán sí reconoce que su grupo asesinó al dirigente aprista Rodrigo Franco. En este caso, Guzmán manifestó que fue informado por las vías internas de su partido que el hecho se había llevado a cabo y reconoció que cuando la Comisión de la Verdad le preguntó sobre el tema, él reconoció el crimen. En cuanto al asesinato de la dirigente popular Marielena Moyano, el líder senderista no lo confirma ni lo descarta con claridad. Y al mencionarle la manera en la que el cuerpo de la lideresa fue dinamitado, Guzmán señala que eso no tiene sentido, ya que a él le enseñaron a respetar a los muertos. Sin embargo, se sabe que Sendero se caracterizó por ensañarse con sus muertos hasta el punto de destrozar los cráneos de los campesinos con enormes piedras. Finalmente, Guzmán dijo que fue un error el atentado cometido con un coche bomba en la calle Tarate, en Miraflores, en la que murieron 23 personas. Está claro y hemos planteado que fue un error de lo que yo he indagado y no tenía que ser puesto ahí, sino en otro lugar, afirmó tratando de justificarse. ¿Podríamos hablar de error cuando estamos hablando de muertos? La verdad que no y esto realmente resulta indignante. También dijo Guzmán, según estas declaraciones, que un diario local está publicando ahora y que son el resultado de la investigación de una comisión del Congreso de la República, habla de respetar a los muertos. ¿Cómo podemos hablar de eso? Cuando hemos visto los cuerpos de los campesinos asesinados a lo largo de 20 años al interior del país. Eso es realmente indignante. Esta noche, sin duda, tendremos más información al respecto. Gracias.